Criminología 1 La escuela positiva nace como una reacción a los excesos jurídicos de la escuela clásica, a sus excesos formalistas, al abuso de la dogmática, al olvido del hombre delincuente y a su creencia de haber agotado la problemática jurídica penal. La escuela positiva consiste en estudiar el delito, primero en su génesis natural y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente a las varias causas que lo producen y los diversos remedios que por consiguiente serán más eficaces. La escuela criminal positiva no consiste únicamente, como todavía parecía cómodo creer a muchos críticos, en el estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal y en lo que hay de más eficaz entre los remedios sociales y jurídicos que nos ofrece. La escuela ha hecho de ello una ciencia de observación positiva, que fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, así como sobre el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética que Ferri mismo la llamó sociología criminal, y así esta ciencia aplicando el método positivo al estudio del delito, del delincuente y del medio. La escuela positiva tuvo como principal medio de difusión en sus orígenes a la revista Archivi de Psiquiatría Sañas Penali y Antropología Criminales en 1880, y el número de publicaciones de sus seguidores es enorme. La escuela positiva ha tenido una vida fecunda y agitada, llena de aciertos y también de errores, reconocidos muchos por los propios positivistas. Los postulados fundamentales de la escuela positiva son, el hecho decisivo es que la escuela criminal positiva se caracteriza especialmente por el método científico. Algunos positivistas extremistas negaron el principio de legalidad, básicamente en su aspecto de, al proponer medidas de seguridad sin delito. El delito es un hecho de naturaleza y como tal debe estudiarse, no estudiarlo como un ente abstracto ni jurídico, sino como un ente real, actual, existente. La escuela positiva es netamente determinista, es decir, una serie de circunstancias físicas o de circunstancias sociales llevarán al hombre a delinquir. Si estas circunstancias no se dan, el hombre no delinquirá. La responsabilidad moral es sustituida por la responsabilidad social, el hombre es responsable socialmente por el solo hecho de vivir en sociedad y lo será mientras viva en ella. Si no hay responsabilidad moral, nadie queda destruido del derecho, todos son responsables en cuanto vivan en sociedad, la colectividad, por medio del Estado. Tiene la facultad y la obligación de defender, defenderse del sujeto peligroso. El concepto de pena es sustituido por el de sanción con un contenido de tratamiento para educar y adaptar al delincuente. La sanción es proporcional a la peligrosidad del delincuente. Las sanciones no son aflictivas, ni tienen por fin a hacer sufrir al reo. La misión de la ley penal es combatir la criminalidad considerada como fenómeno social y no restablecer el orden jurídico. El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a título de defensa social. La legislación penal es más importante que las penas, son los sustitutos penales. Se aceptan tipos criminales, algunos criminales por sus anomalías orgánicas y psíquicas, hereditarias o adquiridas. Constituyen una clase especial, una variedad de la especie humana. La legislación penal debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos. El método es inductivo-experimental, se parte de la observación de los datos particulares y de ello se llega a una proposición general que comprende todos los fenómenos que estén relacionados o sean semejantes. ¡Gracias!